Muy buenas tardes y bienvenidos al programa que desde hoy marca la pauta en la televisión hispana de la Florida Central. Esto es Compasso Latino TV. Gracias por acompañarnos otro sábado más aquí a las 6 de la tarde por Telemundo Orlando, el canal oficial de la Feria de la Familia que se va a celebrar en Bombasso Latino TV en exclusiva. Maribel Gliffin nos trae la entrevista con Víctor Manuel, la gasolina a un dólar cincuenta, además Chele con su sección Maraca, nuestra primera edición de La Chica Bombasso, los reguetoneros Alexis y Fido en exclusiva y en el bombazo musical invitado de lujo, Chenilka. Bueno, esto ya comenzó en grande, así que no te despegues de tu televisor, que ya volvemos a Bombasso Latino TV. Bombasso Latino TV es presentado por Petróico La Prenta, Rumba 100.3 y Telemundo. Vamos a hablar de todo lo que está sucediendo aquí y de lo que sucede con muchos otros artistas, así que no se vayan. Ay, qué lindo. Gracias, amigos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 En exclusiva a los Reyes del Perreo, el dúo sobrenatural Alexis y Fido, esta entrevista es exclusiva, solamente para Bombasso Latino, ¿ok? Amigos, bienvenidos a un rinconcito de Colombia, a Tino Orlando. Les voy a traer mi sección Maracas de todo. Amigos, miren esta delicia de comida. Y tengo al frente mío una bandeja paisa que hace mucho. Me llevas al amor, como el viento es amor. Nos trae la información de la nueva revista Imagen en Orlando. Entrevista exclusiva con Frankie Negrón. Y el reggaetonero Dálmata le pone música a la chica Bombasso. Cam, Dalmata, Memo, Mel, Flo, Marioso, Elio, Flo. Ya tú sabes, Dalmation en inglés. Por Bombasso Latino TV, ¿ok? Pronto. Adelante, Chele. Suena, estás duro. Maracas con Chele aquí en Bombasso Latino TV. ¿Cómo están, amigos? Estamos aquí un jueves celebrando la luna llena en el Dandelion Community Tea Café. Atrás mío ven la cantidad de gente. ¡Oh! Y cuando salió, ¡oh, oh! En portada. Esta tarde, en exclusiva, Maribel Griffin nos trae lo que nadie logró aquí en Orlando. La entrevista con el número uno, Daddy Yankee, en su visita a la Florida Central para Bombasso Latino TV. Nashali fue la madrina de la parada puertorriqueña y nos cuenta todo. El periódico La Prensa nos trae la información más importante de esta semana. Y Chele viene con su sección Maracas. Todo esto y mucho más ahora mismo en... Detalles, detalles. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ricky Martin, Joey Randi, o sea, había tanta y tanta gente allá. Puerto Rico completo se mudó. Más la gente puertorriqueña que estaba allá se aglomeró. Era como un sancocho, una mezcolanza de... ...para Bombasso Latino TV. Daddy Yankee, sin lugar a dudas, los estamos esperando. Daddy, ¿cómo te sientes? Bien contento por el apoyo masivo aquí en el store. Contentísimo porque en realidad el cariño del pueblo se deja sentir. Daddy, cuéntanos rapidito de tu nueva producción. Bendiciones para todo el mundo. Gracias, mi gente. ¡Ay, qué lindo! Un besito, mi vida. Así que, gente, en exclusiva para Bombasso Latino TV, el grandioso Daddy Yankee. Lina, las entrevistas Andrés Cuervo, Raymond Castellón y Lalo Rodríguez. Marta Hauser nos habla de lo último en material de inmigración en el Bombasso de la semana. Chele entrevista a la banda venezolana Seven Messengers. Todo esto y mucho más. Maribel Griffith nos trae toda la información. Maribel. Así es, Guillermo. Nos encontramos en el Amway Arena en este evento de misión posible. Y muy contento de estar aquí en el Bombasso presentándoles esto que es mi primer disco. Bueno, Raymond, tu segunda producción. Campo Urbano. Cuéntanos de esta producción. Pues Campo Urbano es una producción que realicé con Dennis Nieves. Amigos, y en el gran cierre de esta tarde soleada y maravillosa, el grande Lalo Rodríguez. Muy buenas tardes, Lalo. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Pues contento de que voy a poder estar aquí compartiendo con toda mi gente. Muchísimas gracias, Carolina. Otra semana más de información. Aquí en el Bombasso de la Semana. Esta semana el tema se llama Inmigración. Y tenemos a nuestra especialista, Marta Hauser. Bienvenida. Les dije que Rock en español estaba presente en Orlando. Y tengo la banda Seven Messengers, talento puro de Venezuela, papá.